Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. No la vi, no la vi, pero vi a Dana, Dana Paola, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. Dana estuvo siendo la encargada de cantar el himno nacional en esta noche, lo hizo bastante bien, la verdad es que mi respeto, yo siempre digo para la gente, para los famosos que cantan el himno nacional en diferentes eventos, porque mucha gente de repente pone en redes sociales, ay, pues es que es lo más normal, yo creo que cualquiera que se aviente el himno nacional, Raúl, de verdad, mi respeto es que debería de ser algo que nos debemos de saber, como siempre le decimos, pero de repente ha habido muchas equivocaciones, eso lo hemos visto definitivamente, y a Dana, te lo cuento, yo lo hice en una pelea de box a nivel aquí nacional en Estados Unidos, y lo hice en un partido de fútbol en un estadio con la selección mexicana. Se le batalla un poco, ¿no? No, si yo que no soy cantante lo hice, por eso yo demando que una persona que se dedica a ser cantante lo haga. Que es profesional. Sí, o sea, no, 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 no radica mucho problema, y que lo que pasa es que muchas de las personas necesitan los músicos, la gente que está atrás y con Sasa ahí, impone el público, pero la verdad, si te dedicas a eso, tienes que hacerlo, tienes que poder hacerlo. Ahora, mucha gente estaba criticando a Dana Paola porque no lo interpretó el himno, que es entonar el himno de una manera muy formal. Ella le metió sentimiento que es muy raro. Las personas que vayan a entonar el himno nacional lo tienen que ser casi marcial. Así nomás. De una manera, no, 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 no salirse de los reglamentos que te da el himno nacional, como tu señor en la escuela. Y ella le puso sentimiento. A mí me encantó, me fascinó como lo cantó Dana Paola porque se dio el atrevimiento de cantarlo o de entonarlo de una manera diferente. A su manera. Yo le aplaudo, aunque mucha gente la criticó, que no es la manera de cantarlo. A mí me gustó mucho Dana Paola. Pero a final de cuentas, digo, el, el, el interpretar el himno nacional siempre habrá, pues también, ¿no? Como en todo, Raúl, hoy día, como en todo tema, hay diferentes opiniones respetables. Obviamente a lo mejor también sería aburrido que todo el mundo opináramos igual. Sí. Lo hizo bien. Mucha gente decía, no, es que se equivocó aquí. No, es que aquí le dio más entonación. No, es que, como bien decís tú, había mucha gente que trataba de sacarle ese lado negativo, ¿no? A la cosa que nunca va a faltar definitivamente. Creo que lo hizo bastante bien. Se vio feliz, contenta cuando termina. Incluso cuando pasa la siguiente chica a interpretar el himno de los Estados Unidos. Se ve a Dana Paola atrás, que estaba muy contenta. Obviamente, imagino, de salir de este, pues, de este momento especial. A mí me encantó. Exacto. Y aparte de ella, pues, tuvieron otros famosos ahí que también ya es común, como lo fue Santa Fe, quien fue el encargado de ir en el pasillo justamente con el Canelo, pues, interpretando este tema también, que la verdad es que ha marcado acá en México con su, con su, pues, con toda su mexicanidad, ¿no, Raúl? Poniendo el ambiente a algunos famosos también presentes ahí, como J Balvin, que estuvo en primera fila también. Claro. Estuvo Mario López. Hubo mucha gente. Y después de este rol, hubo un after party, a la cual también cayó todo el mundo, Raúl. Claro. Todos los famosos. Sí, sí, sí. Oye, todos los gorros, exactamente, acá en México le hicimos todos los canaperos, los que llegan a comer canapes. Los pedales. Bueno, pues, sí se vio que se la pasaron bastante bien después en el after party. Te gustó también Mario López. Hubo mucho famoso que estuvo llegando ahí todos intentando acercarse al Canelo también, obviamente, para tomarse la foto. Claro, claro. La de yo estuve ahí, ¿no? La de soy amigo de Canelo, aunque a lo mejor muchos hayan entrado con palanca, pero, pues, bueno. Se la pasó bien el Canelo también, estuvo cantando ahí en el escenario, que de repente ya lo veía bien relajado, Raúl. Dije yo, como que ni le dolieron los guamazos, Raúl, porque se veía... Pues, es que no hubo muchos guamazos. Ya iba confiado, ¿no? Yo creo que ya habían arreglado todo. Yo creo, yo creo. La verdad es que se veía como que, como si no hubiera tenido la foto. La persona pasó bien. También todos los compañeros. Sí. Y todos sus compañeros y amigos, pues, se la pasaron bastante bien. También estuvo Jaime Camil, por ejemplo, también anduvo ahí que Jaime Camil es muy amigo del Canelo Álvarez. Lo que me extrañó es que Ana Paula no haya ido al after party del Canelo. Ella se fue a otro after party. Es que tenía una presentación con Steve Aoki. Sí, pero ella no era parte del elenco. Ella prefirió ir con Steve Aoki. Mejor. Al otro evento, a Omnia, a Nightclub. Lo que se me pasó es muy aburrido. O tenía que presentarse. Y ya le estaban pagando el otro. Iba a andar puro viejito, no en el otro. No, es que estaba publicado, Raúl. Ah, bueno, ok. Sí, Steve Aoki publicó que tenía una presentación y venían varios nombres y venía el de Ana Paula. Ah, bueno, entonces sí. Tenía presentación por eso. Iban a pagar y ya no le iban a pagar nada, ¿no? No sé si a lo mejor caería ya muy tarde, Raúl. No sé, pero la verdad es que ya no la vimos. Sí, sí. Por eso se fue al evento con Steve Aoki porque tenía una presentación. Se habría llamado, Rorín, a ti. ¿Ves? Bueno, pues bien. Qué bueno. ¿Qué verás de la pelea tú o no? ¿La pelea la viste? Sí, sí la vi. Estaba ahí en Houston, Raúl. Y estuve viendo. Ah, es cierto. Sí, ahí estaba en Houston. Y la vi justamente gratuitamente también. Vi a Ana Paula. Y el hermano la tuvo que pagar, ¿no? Con la cajita. No, con la cajita mágica la vi, la verdad. O hecho. Pero bueno, sí, ya me quedé viendo la pelea, que la verdad es que la veía entre que me paraba, iba al baño, iba a la cocina, Raúl, ya sabes. Y pues bueno, ya cuando acordé, ya se terminó la pelea. A mí me interesaba más el lado de los espectáculos. Oigan, y hablando rápidamente de, bueno, reggaetoneros, por ejemplo, J Balvin, que estuvo ahí. Raúl, pues este fin de semana, que no era necesario, que le hicieron oficial, o no sé si a lo mejor tomarlo con que ya es oficial, Bad Bunny y Kendall Jenner. Muchos dicen, es que ya hicieron oficial su noviazgo, porque no sé si los viste, que son la nueva campaña de la marca Gucci. Sí, sí los vi con todos los maletas Gucci, por donde quieran. Cargándonos la bolsa, ¿no? Exactamente. Ahí ven esa campaña que fueron presentados este fin de semana. Y bueno, pues este, mucho comentario, ya sabes, de que Bad Bunny, que no sigue mucha gente diciendo que no le gusta para Kendall Jenner, que se la parejita, si les gusta, que si no les gusta. O sea, yo lo único que pienso de estas cosas, Raúl, es que muchas veces, cuando hacen este tipo de comerciales, vamos a decir, si al rato terminan, Raúl, ahí va a estar el comercial. Sí, sí. Pero por lo pronto ya se embolsaron sus... Sioncitos. Miles y miles. ¿Tienes que sí vendan bolsas con ese anuncio? Siempre se venden como quieran, nada más que ellos agarran para campaña a personas como ellos, ¿no? Para mantener la imagen. Y la gente agarrada al rey ahí. Ándale, imagínate. Y pues nada, ahí estábamos compartiendo ya estas imágenes, donde están muy enamorados esta parejita, que está dando mucho de qué hablar. Ya no se esconden tanto, en un principio se escondían, y bueno, pues ahora ya hasta publicidad. Para mí, yo creo que no, ni siquiera se han de querer. Es más... Muchos dicen que es mercadotecnia. ¿Será verdad? ¿Será mentira? A los dos les conviene, ¿no? Tanto a uno como a otro para publicidad. Pero ya no lo necesitan, no, muchachos. Yo creo, digo, siempre se necesita a final de cuentas, pero llegó un momento en el cual ya, pues, están muy posicionados. Es la vigencia. ¿Cómo se dice? La vigencia. La vigencia. Estar vigente. Estar vigente. Estar vigente. Ay, carita, carita, carita. Bueno. Ahí están, muchachos. ¿Tenemos tiempo para más? No. Déjame poner de una vez esto y ya regresamos contigo. Venga. Por favor, Poncho. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Vámonos con Poncho. Venga, Ponchito, adelante. Vámonos, muchachos. Oiga, vamos con más información. Vamos a platicar ahora de mi querido Lupillo Rivera. Lupillo Rivera, que pues andaba muy activo este fin de semana. Lupillo, que me le encanta estar activo también en redes sociales. Sí. Le encanta también el chisme. Le encanta opinar. Le encanta generar polémica. Y fíjate que el viernes por la noche estuvo compartiendo un video en su red. Creo que hizo un en vivo, ¿no? Hizo un en vivo y lo dejó ahí guardado. Ok. Creo que en un restaurante. Te dijo, ay, ¿saben qué? Me salí tantito porque pues aquí ando dando la vuelta. Me quise echar un en vivo. Hay muchos temas que platicar. Y pues ya saben que hay un chismecillo por ahí en mi familia. Y a ustedes les encanta el chisme. Y a lo que yo también porque nada más para eso salió del restaurante para hacer un en vivo. Y para estar trabajando y dando su opinión acerca de esta situación, Raúl, que hay entre sus sobrinas y pues su papá, ¿no? Por la demanda que tienen, que ya hemos hablado en diferentes ocasiones. Estuvo diciendo que el viernes platicó con Jackie justamente. Y pues dice que obviamente hay una situación ahí tensa, extraña, triste en la familia por esta demanda que existe justamente entre las nietas y el abuelo, que ambos lados se quieren. Pero pues hay de repente algunas cosas que se tienen que arreglar, Raúl, mediante pues temas legales que de repente son cosas que no entendemos. Pero mira, tenemos declaración justamente de Lupillo Rivera, quien habla acerca de esta situación que están viviendo en su familia. Un lío más, un lío más. Venga, Lupillo, si está, Lupillo, para que nos platican un poquito. Vamos a ver. Y pues está duro el asunto, ¿verdad? Ha estado difícil tanto como para mi padre y tanto como para mis sobrinos. No tengo ninguna duda de mi papá. Mi papá siempre ha sido una persona bien derecha y siempre ha sido una persona que ha hecho cosas muy buenas en la vida. Yo puedo hablar de mi padre. Es que jamás he batallado yo con él para cualquier sobrino. Pues hoy estuve con Jackie. Hoy la saludé, hoy la miré. Y pues ella también se ve preocupada, la verdad. Ella también se ve triste porque yo sé que ella quiere mucho. No más que pues también comprendo a Jackie, ¿no? Jackie, pues ahorita trae la batuta, ¿no? Como quien dice, ahorita Jackie trae la responsabilidad de todos sus hermanos. Entonces también comprendo la presión de Jackie, ¿no? No, este, si hay horas y cosas que se tienen que aclarar porque se aclaren. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y pues está duro el asunto, ¿verdad? Sí, sí, ha estado difícil tanto como para mi padre y tanto como para mi sobrino. Ahí está. Bueno, pues hay las declaraciones, Raúl. De Lupillo, que te digo, pues como que no queriendo, estaba tocando otros temas y dijo, bueno, yo sé que me están preguntando, no me gusta meterme en estas cosas, pero ahí va el chisme porque ustedes les encanta, pues el, bueno, para contratar esta situación. Que esperemos, pues termine bien, Raúl, aunque como lo decimos, son temas que de repente no entendemos cómo entre familias. Claro, porque hay dinero por medio, porque hay negocios, pues llegan a este tipo de cosas. Los que repartan ahí el queso, ¿no? Para partes iguales ahí. Pues es que yo creo que es el problema, que no lo quieren repartir, ¿no? Este, no lo quieren repartir, algunos están haciendo como cosas extras de ese queso llamado Jenny Rivera, otros no están de acuerdo y bueno, pues por eso llegan a las demandas, tristemente. Y vemos estos casos de familias separadas o alejadas, porque recordemos que ahora también en la renovación de votos de Jackie no fue Don Pedro. No fue Don Pedro. Qué triste. Así la cosa, así exactamente. Siempre leían. Oigan, pero siempre están en el ojo. Hablando. ¿Qué qué? Siempre están en el ojo de la noticia. Siempre están en el ojo del huracán. Oigan, y quien también de repente ha estado en el ojo del huracán, pero este fin de semana estuvo. Pero para bien, Raúl, fue Eduardo Yañez, porque celebró 63 años de edad, Raúl. Correcto. 63 años. Se le dio justamente Eduardo Yañez. Se mira más joven, ¿no? Yo pensé que tenía menos años. Sí, no, pues ya tiene su añito, 63. ¿Cómo que él está joven? Todavía está activo, está haciendo telenovela. Y estuvo celebrando en su casa, Raúl, le hicieron una fiesta. Ahí estuvo. ¿Sabes qué? Me di cuenta. Digo, yo no sabía, sinceramente. A ver. Es fanático de los cómics desde niño. ¿Por qué? Porque ayer que estaba justamente viendo su casa, dije, achis. Y esos, este, pues como murales de personajes como Spiderman, tiene a Batman, que es fanático número uno de Batman. De hecho, su pastel fue de Batman. Dije, será la casa de él. Hay un imagen, Raúl, que se ve en uno de los tantos videos, que es como el cuerpo de Batman, pero es la cara de Eduardo Yañez. Está en una pared que sube las escaleras. Dije, ahora está padre. Pues buscándole, fui a dar justamente con una cuenta que hace esos murales. Y creo que fue ahora a principios de este año donde ellos hicieron un video donde decían, oigan, estamos en casa de Eduardo Yañez, pues haciendo estos murales porque él es fan y él platica que es fan de los personajes de estas historietas de Raúl desde niño. Y la verdad le quedó padre, Raúl. El baño también está todo pintado con cosas de Batman. Está haciendo su necesidad, Raúl. Y Batman lo está viendo. Sí, 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 sí. Sí, estamos viendo ahí. Mientras el hombre arañiza arriba, le está arañando las paredes. Está bien, está padre. Está muy bonito. Está padre. Sí, está padre. Está muy padre su casa. Ahí se ve la decoración justamente de estos personajes. Así la casa de Eduardo Yañez. ¿No tenía DJ? No tenía DJ. No, esos DJs. No, hombre, olvídense. Yo tenía dos ahí. Bueno, nada más a uno se le pagó. Tenemos tres DJs. El chuntito. Uy, me cobró luego. Ah, caray. No. Y luego dijo el hotel. ¿Qué onda? Ah, está también. Hasta el hotel, hombre. No, todo. Todo le cobraron, no. Todo le cobró, Raúl. ¿Le entregó la forma al Mayito o no? Pues no sé. No sé si Mayito le entregó. Todo arreglado. Todo arregló ya, hombre. Bueno, felicidad. Es Eduardo Yañez que cumplió 63 años, Raúl. Le faltó el DJ, pero bueno. Oye, no, pero estaba usando los overoles que no vendió. Correcto, sí, lo vi. Lo vi. No, de verdad, sí. Se le quedaron todos ahí en la bodega. Eduardo Yañez, los overoles. Dijo que no había vendido nada, Raúl. Dijo que era por problema. Mira, aquí están mis DJs. Esos son mis DJs. Y tenía dos. No se hacía uno, güey. No, pero tenía la gente ahí bailando, no. Toda la gente estaba baile, baile. Estaba muy feliz. Sí, estaba en baile. Pero eso es la actitud, Raúl, ¿eh? ¿Vande? Traían actitud. Sí, por lo menos. Actitud de qué? De borrachos, de qué. No, y eso que no le subieron mucho el volumen de nosotros. Ah, ok. Al de nosotros. Mi querido Carita ahí le da un aire al Puma, ¿eh? Ah, caray. Pero ahora de viejito ya, ¿no? Ya con el tanque de oxígeno y todo. No, si le da un aire al Puma, mi querido Carita. Ay, carita, ahora de Puma. Bueno, ok. No, hombre, mejor vamos a la pausa, digo. Vamos a esto de una vez y regresamos para que te las acabes, ¿ok? Dale, dale. Muy bien, ya volvemos con más en el show de Raúl Brindis. Muy buenos días, amigos. Nueve de la mañana con dieciocho minutos ya. Nueve y dieciocho centro en el show más perrón de las mañanas. Buen día. Díganme que el Carita se toma la vida con calma, Rucho, ¿eh? La toma, se toma la vida, ¿qué? Con calma. Con calma, sí. Excepto la cerveza. ¿Por qué? Dice que se le calienta. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Vamos, muchachos, qué bárbaros. Oigan, vámonos con más información y déjenme les platico lo siguiente. Se me fue la cabra por estarlos escuchando. Sí, yo sé. Oigan. De lo que te perdiste, Poncho. No, espéreme, que por cierto, lo que me perdí. Yo me regresé, muchachos, con una comida pendiente que el Turki me había prometido. Y miren, no vi claro. No vi claro. No, ya sabes. Es que andabas ocupado, Poncho, por eso. Ahí a Julián le debe una comida hace tres años o más, no sé. Ay, no. No, imagínate. Y lo tiene aquí. No, pues es que no tiene tiempo él. O sea, él sale de aquí, sale volando. ¿Ves? No es culpa mía. ¿Ves? Pero bueno. Bueno, la próxima, la próxima. Lo dejé bien apuntado. Oigan, vámonos con más información de los famosos. Oye, Raúl, fíjate que bien dicen que uno nunca sabe para quién trabaja. Muchachos, a todos los digo. Porque resulta que estaba viendo ayer una nota en las páginas internacionales. Después de que mi Britney estuvo haciendo ese video donde está con los cuchillos y todo, que ella insiste en que son de mentira, que suenan muy reales. Ayer salió una nota de que el dueño del lugar donde se compraron esos cuchillos, los cuchillos están, mira, a la alza, Raúl. Todo mundo quiere los cuchillos de Britney. ¿Para qué? No sé. ¿Para cortar o para bailar? Mira, ahí estamos viendo cómo está Baila y Baila la mujer con esos cuchillos que nos dio mucha preocupación. Dijimos, no, que hasta dijimos que hasta los perros salieron corriendo cuando la vieron con cuchillo en mano. Pues justamente. Se nos va a distazar, digo. Te lo juro, y tratamos haciendo carnitas. Pues resulta que, Raúl, ayer pusieron que el dueño del negocio está muy agradecido con Britney y en agradecimiento resulta que dice que pone la música en el negocio todos los días porque incluso él dice que le estaba yendo muy mal justamente con las ventas. Dice, puso Britney el lugar, el video, perdón. Y bueno, todo mundo me está hablando. Recibo llamadas todo el día que todo mundo quiere los cuchillos de Britney. Increíble. Oye, te acuerdas que habíamos dicho que por qué lo haría con los cuchillos y ya dijo que trataba de imitar a Shakira con el baile. A Shakira. Entonces, por eso tú lo dijiste o algo que lo dijo. Dijo, a lo mejor está imitando a Shakira. Sí, lo pusimos. Sí. Y después ella lo comparte porque la primera vez que lo puso, según yo, no había sido específica, después ya compartió que la habían criticado. Dijo, solamente quise hacer como pues algo similar a la de Shakira, justamente. Y pues empezaron los memes, empezaron las comparaciones, empezaron de que no, pero muy diferente. Shakira no nos da miedo cuando hablamos con cuchillos, tú sí, etcétera, etcétera. Pero te digo, ¿cómo son las cosas? El simple video que mi padre puso ahí con estos cuchillos. Bueno, resulta que el señor está muy agradecido porque le está levantando, literal, es como si fuese en México, le está levantando el negocio, Raúl. Fíjate, está bien, hay unos que anuncian cosas y al contrario, pierde, pierde, el dueño no se vende. Fíjate, la gran diferencia. Bueno. Hay que recomendarle a Britney. Sí, claro, buena vendedora. A pesar de esos momentos, momentos incluso de locura que muchos pensaríamos, mira, nunca sabes, hay que mandar el producto que queremos vender a mi querida Britney. Si tenemos suerte, lo sube, lo baila, lo mueve y mira nada más las grandes. Lo que se oye el ruido ahí. De los teléfonos que aparentemente eran de mentiras. Bueno. Oigan, y hablando con más artistas internacionales, este fin de semana mi Taylor Swift anda con todo, Raúl. Otra vez. Taylor Swift anda con todo, porque la verdad es que anda ya bien pegada con Travis, este jugador de los jefes de San Francisco, si no me equivoco. Sí, claro. Pues se fue este fin de semana a verlo justamente y se llevó amigos, Raúl. Ya no va sola. Ya lleva también amigos, ya lleva cola, Raúl. No sé si pagarán, no sé si no pagarán, porque ya ves que muchas veces los que más tienen consiguen las cosas gratis. Claro. Resulta que llegó justamente al estadio, pues bien acompañada, este, con algunos amigos muy VIP como Hugh Jackman, Wolverine, que ahorita pues está en un proceso de separación. Puro famoso, ¿no? Ryan Reynolds también está, Raúl. No, bueno, fue medio mundo. Claro. Todos ahí en el super palco. Ya le dieron el anillito, que a lo mejor, compromiso. Pues fíjate que no sé si ya le dieron el anillo. Lo que es cierto es que mutuamente ya se visitaron en sus casas de manera privada. Dicen que deben salir a Travis del apartamento de ella. El sábado o domingo ya salió en la mañanita. O sea, ya pernoctan juntos, ya pernoctan bajo el mismo techo. Y la semana pasada le tocó a Taylor visitar la casita, el cabancito justamente de Travis. Bueno, pues me imagino que se van a platicar toda la noche. Sí, han de platicar, jugar dados. Sus pijamadas, ¿no? Sí, yo-yo. Han de ver películas. Ándale. De vino. No, no. Le va a ir bien a él, ¿no? Porque pues la Taylor tiene más millones que él, ¿no? El vato. Pues mira, la verdad es que los dos tienen su buen dinerito, su buen cochinito, diría Raúl. Raúl, lo que es cierto es que a mí de repente me preocupa él, Raúl, ¿eh? Sí. A veces me preocupa él porque siento que también todo lo que toca en Taylor o es para bien o es para mal. De acuerdo. Y después me les deja como esa, este, ¿cómo se dirá? La, la, no sé, la brujería o este, no sé qué vaya a pasar a Travis después de que a lo mejor, si es que termina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque si es Raúl, la verdad es que mi Taylor tiene ojo pesado, tiene ojo pesado. No tiene muy exigente, ¿no? Con los galanes. Yo creo que les pide mucho, ¿no? Entre propiedades y dinero que puede tener, se calcula que tiene, Travis, tiene 60 millones de dólares. Digo, nada que ver con lo de Taylor Swift. Taylor, ¿no? Tiene más de dinero. Pero mira, si le puede pagar una cenita a Raúl. Ah, no, una cenita y todo lo de ese. Sí, claro. Le alcanza. Unos tacos al pastor y algo así, un pozolito. Ay, qué rico, Raúl. Pero bueno, pues sí, mi Taylor anda con todo. Tigo, así fue captada este fin de semana justamente en el estadio. Salino entrando con todos sus amigos. Feliz, enamorada. A ver hasta cuándo le dura esta situación. No está en la pauta, pero te pregunto. Oye, ¿sí serán ciertos los rumores de Giovanni Medina con Geraldine Bazán? Cada vez son más fuertes los rumores de que andan el ex de Ninel Conde. Le habían preguntado hace un tiempo, Raúl, a Geraldine. ¿Qué sería? Hace como dos, tres semanas. Me acuerdo que le preguntaron un evento en la Ciudad de México y solamente se rió y se fue, Raúl. Claro. Fueron captados en una obra de teatro en Estados Unidos. Fueron captados también en Disneylandia. O sea, Geraldine con sus hijos. O con las hijas. Y Giovanni Medina con este niño también. Entonces se están conviviendo como familias. Y le preguntaron a él, a Giovanni. Y dice, bueno, no tenemos nada en común. No tenemos ningún romance. Nada más fortaleciendo que los niños sean amigos. Estén bien, ¿no? Pero, puede ser, los dos sean solteros. Eso sí, eso sí. Pero digo, a Geraldine le preguntaron hace como dos semanas en un evento acá en México. Claro. Y también medio lo negó y dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy de esta alfombra. Y bueno, no dijo nada. Sí. Pero mira, Raúl, también de repente recordemos como cuando Gabriel Soto e Irina Baeva se dejaban ver juntos y no andaban. Exacto. Aunque, siendo sincero, como que no me imagino de pareja a Geraldine y Giovanni. ¿Tú crees? A ver, ¿por qué no te lo imaginas? Pues como que no siento que sea en el perfil. Bueno, a lo mejor ella de él sí, el de ella no lo creo. Pero, tampoco Giovanni ni Nenel hacían una pareja. No, 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 exactamente si los dos estaban del mismo pelo. Pero los veía un poquito más compatibles, Raúl, la verdad. Puede ser. Sí, la verdad es que a Geraldine no le veo como que digo, no lo digo mala onda, pero como que no le veo que sea el tipo de... Como que le gustan más los príncipes, no le gustan así, porque los vatos así están acá, no tan claros. Gracias, Borré. Gracias, Borré. Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis.